El taller de pintura luz y color muestra en todo su esplendor que para el talento no hay edad, abuelas, madres y niños asisten a este semillero de artistas para desarrollar un espíritu de libertad en un mundo multicolor que se plasma en el lienzo con pinceladas que dan formas a paisajes, personajes y figuras únicas un gran héroe de luz y color como el arco iris que dirige la maestra Verónica Solves, cuya vocación y amor por la pintura es su razón de vivir Este es un taller de dibujo y pintura para que los niños y adultos aprendan a dibujar, a tener conocimientos de diferentes técnicas Este taller se fundó aquí en Villahermosa desde el año 1992 Ya venía de México, Distrito Federal, allá también es donde realmente se inició Pues actualmente van tomando las clases de todas las edades, se inicia con la técnica de lápiz al carbón Trabajamos la técnica de pastel, hoyo, acuarela, acrílico, sanguina también Pues es un lugar a donde las personas que asisten pues se relajan, hacen bonita amistad y pues aprenden varias cosas Y pues hacemos una exposición anual, tanto de niños como de adultos Generalmente pues en el planetario, en la Casa de la Cultura de Lauja, en el Centro Cultural de Villahermosa Vamos variando los lugares y pues de esto se trata el taller de dar a conocer las técnicas de pintura Realmente aprenden aquí porque iniciamos desde cómo tomar el lápiz, cómo usar las gomas, todo eso Pero hay personas que ya vienen con conocimientos y van mejorando sus técnicas Bueno, yo inicié pintando desde niña, los papás siempre se preocuparon de llevarnos a que tomáramos clases de arte Lo que a mí más me gustó fue la pintura, pues en diferentes etapas de que tomé las clases Y ya mayor a eso me dediqué a cosas de pintura, de talleres, cerámica, esmalte a fuego, resfado en piel Pues varios talleres manuales y ya a cerámica Se dieron muchas técnicas de cerámica aquí para maestras Y ya últimamente la pintura es a lo que nos hemos dedicado Y trabajamos en la mañana, tenemos cursos para adultos y en la tarde hay cursos para niños Porque a mí me gusta pintar, así lápices de colores, acuarelas y plumones, cada una vez a la semana Estoy haciendo la técnica del pastel, estoy en cuarto grado de primaria Y vengo aquí porque me gusta mucho pintar He manejado aquí óleo, carbón y pastel Lápiz, grafito, carbón y rostros, es lo que más me gusta hacer Estoy en el colegio americano y voy en cuarto semestre de bachillerato Dibujo más paisajes y animales o cosas así Me gusta mucho pintar y usar muchos colores y muchas sombras Yo estudio en el cuarto semestre de bachillerato Y llevo alrededor de seis años con la maestra Solo llevo menos de un año aquí Sería mi segundo dibujo Es la técnica carbón Es mi segundo y me lo voy a quedar Me gusta porque es de mis favoritos limpar, leer, hacer cosas manuales prácticamente Domino la técnica óleo, acrílico, pastel, carbón Y ahorita mismo estoy pintando con lápices de bachillerato Llevo dos años y estoy en sexto grado de primaria Estoy haciendo a un perro Mi técnica favorita es la acuarela Estudio en el Jampi ayer, voy en el tercer año No llevo mucho tiempo aquí, de hecho ahorita la técnica que estoy empezando es con carbón Pero la verdad me está gustando mucho Hoy es mi segundo día de clases con lo que trabajo es lápiz y carbón Y el dibujo que estoy trabajando es el de las manzanas Estoy pintando el paisaje, un paisaje en óleo Tengo once años Llevo como un año y medio aquí Y he hecho carbón y óleo Estoy pintando la clave de sol, es un cuadro extracto Este, en la técnica de óleo Tiene una textura de una pasta de yeso para darle un poco más de volumen Este, y unos contrastes en naranja y amarillo Este, luego va a tener el acabado final como se ve aquí en el modelo Y combinando música con arte y pintura Lo empiezo a poner encima de mi piano Que tocó un poquito Y pues me encanta obtener estas imágenes que están viendo allí Estoy aquí desde hace un año con Vero Y de verdad me siento muy a gusto y estamos aprendiendo muchísimo Ellas todas son excelentes pintoras con muchos años de experiencia Y no solo aprendo de Vero, sino también de ellas, todas las vivencias Este, soy de Venezuela, ya tengo cuatro años aquí Estoy pintando un cacautero Está besando su cacao, está dándole gracias a la naturaleza por lo que está recibiendo Esa es la idea Entonces, estoy manejando un poco de realismo metido con impresionismo Aquí hemos trabajado con wash Estamos trabajando con acuarela Manejamos diferentes técnicas con la maestra Ahorita estoy pintando este paisaje A ver si se le parece después Y también estoy pintando la bailarina Que también le faltan muchos detalles Como 25 años Pero de vez en cuando Hasta ahora últimamente ya vengo más seguido Tengo 20 años pintando Y pues he manejado todas las técnicas desde el principio Que fue el carbón Olio Todo, todas las técnicas Y sigo viniendo porque me encanta Sin la pintura yo creo que no viviría yo Es uno de los alicientes que tengo Bueno, intento hacer un desnudo, un medio desnudo Así, este Y el mar Llevo año y medio aquí en la escuela Desde muy chica me inspiro, me gusta mucho la pintura Y ahorita estoy haciendo este cuadro inspirado en mi nieta Ella, el cuadro se llama Niña jugando en el mar Estamos con la técnica de olio Sí, tengo apenas año y medio aquí compartiendo Con un grupo de buenos talentos de aquí en Tabasqueño Unas excelentes personas Un grupo muy bonito Estoy muy agradecida con la maestra Vero Que tiene una paciencia inolvidable Una paciencia muy nata de ella Que siempre sale Un corazón muy bonito de ella Estoy pintando un cuadro de un bailarín de tango Y le va a llamar mi cuadro sensualidad Estoy aquí como hace 15 años Empecé sin saber nada Y la maestra ha tenido demasiada paciencia Tengo 84 años de edad Y aquí estoy trabajando Estoy pintando un guayacán Estoy del año 2004 en pintura Me encanta pintar, me relaja Estoy pintando una pincita, me encanta hacerlo lo sacro Es una técnica del olio Yo pinto desde 1997 Pues yo creo que le traemos de familia Porque mi abuelo materno pintaba las iglesias Las cúpulas de las iglesias Y pues me encanta pintar Y gracias a Dios hemos aprendido varias técnicas Y es relajante Yo pinto porque desde muy chica me gustó el dibujo Pinto óleo, pastel, acuarela O sea, de todo hemos aprendido un poquito Tengo 22 años aquí en la escuela Y empecé con cerámica Un año de cerámica Y luego se formó el taller de lujo y color Y pues ya fue que me animé a entrar La verdad que yo no sabía hacer ni un dibujo O sea, decía yo que ni una manzana podía hacer Y es increíble ver que con los años Todo lo que tú puedes ir logrando Porque ahora sí que No sabe uno a lo mejor lo que trae uno, ¿no? Guardado Yo decía, no maestra, yo no puedo dibujar No sé hacer nada Y sí, con los años he ido mejorando y mejorando Y pues aquí estamos Tengo 22 años ya aquí en la clase ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!